Saludos, mis nombres son María Fernández España Castro, Directora Nacional del Mecanismo de Prevención, Precaución, Protección, Promoción y Restauración de los Derechos de la Naturaleza. Desde este mecanismo especializado en derechos de la naturaleza, comparto con ustedes los servicios defensoriales que brindamos. Presentar garantías jurisdiccionales para proteger los derechos de la naturaleza. Dentro de las garantías jurisdiccionales se encuentran la vigilancia del debido proceso, selecciones de sentencias, amicus curiae, terceros coitubantes, entre otros. Sobre la vigilancia del debido proceso, estos trámites son de carácter administrativo y también procesos judiciales ante entidades públicas. Realizamos asesoramiento sobre situaciones o casos que vulneren o pongan en riesgo los derechos de la naturaleza. Se efectúan investigaciones defensoriales para identificar si se ha vulnerado o puesto en riesgo los derechos de la naturaleza. Presentamos solicitudes de selección de sentencia ante la Corte Constitucional. Además, presentamos el recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ante la Corte Constitucional, apoyamos como amigos del juez a través del recurso amicus curiae, para aportar con criterios jurídicos y para una mejor resolución o decisión judicial. Presentamos acciones de incumplimiento, acciones de incumplimiento y acciones por incumplimiento. Hacemos seguimiento al cumplimiento de sentencias por disposición judicial y presentamos acciones a nivel internacional, cuando se hayan agotado las vías a nivel nacional. Estos servicios se brindan para situaciones sistemáticas, generalizadas y de relevancia nacional, como en el caso de los mecheros. En este caso se llevó a cabo una acción de protección en la provincia de Sucumbío, frente a la denuncia presentada por varias niñas, debido a las afectaciones producidas por el uso de mecheros en la industria hidrocarburífera. Este mecanismo especializado solicitó la selección de sentencias considerando la gravedad del caso. Así se argumentó desde el derecho de la naturaleza al respecto integral y a su existencia, a un ambiente sano, el desarrollo sostenible y la responsabilidad que tiene el Estado respecto a las futuras generaciones. Otro ejemplo en el caso de contaminación de los ríos por la explotación ilegal minera. En la actualidad los conflictos socioambientales por actividades ilegales mineras se han incrementado. Estos conflictos conllevan situaciones de riesgo y o vulneración de derechos a la naturaleza. En este sentido, este mecanismo nacional ha presentado acciones de protección y se ha coordinado acciones y brindado asesoramiento con las delegaciones provinciales. Como parte de la incidencia normativa, desde este mecanismo trabajamos con aporte para la construcción del proyecto de ley de los derechos de los animales no humanos a través de mesas de trabajo participativa con debates técnicos frente al bienestar de los animales a fin de sensibilizar la protección como seres adoptados de sensibilidad. Esperamos que el tratamiento de esta propuesta legal sea acogida en la Asamblea Nacional. Muchas gracias.